Guayabal, Narcisa de Jesús, el producto de esta transparencia, porque ustedes han visto la seriedad, la sinceridad de nosotros, ningún interés, ni siquiera de tipo político, peor interés de carácter económico, nosotros de acá venimos por el amor a la provincia, pero descubrimos en esas escrituras, descubrimos, y más a mí, realmente me emociona este momento decir, la presencia de esta mujer de 82 años, me hace recordar la vivencia de mi madre, así era mi madre, y me decía, siempre actúa con rebeldía, no te dejes atropellar, entonces por eso yo digo, Saúl Mayor heredó la sabiduría de su padre y la rebeldía de su madre, mi madre era como usted, y eso me da valor a mí para seguir adelante su presencia aquí, ver que usted a los 83 años, lucha incansablemente, porque va a recuperar estas tierras, y lo va a recuperar, gracias, doña Clementina Martínez, detrás de todo esto, Dios es el que hace definitivamente justicia, y como acabo de leer por ahí, en la página de la Defensoría Pública, es su lema, sin defensa, no hay justicia, así tiene que ser, y yo también unirme al llamado que usted dice hace un momento, señor Presidente de la República, señor Presidente Constitucional de la República, Rafael Correa Delgado, por favor, usted tiene que designar a los mandos jerácticos inferiores para que tomen cartas en el asunto, porque esta situación se ha vuelto complicada, y nosotros lo que queremos desde aquí son soluciones, estamos nueve años de la Revolución Ciudadana, y queremos resultados en su gobierno, señor Presidente. Sí señor, lo que decían antes, y me trabé, se me trabó la lengua, es la emoción, encontramos en esa escritura que ya se habla de Santa Rosa, ya en 1873, ya se habla, es decir, antes que se cree la provincia, porque la provincia se crea en 1884, en la Constituyente, ya en 1873 se hablan de esos territorios en la provincia que sería de Chimbo, ah no, de Chimborazo en ese tiempo. Cuatro años después de la creación de la provincia, 1884, 1888, ya se toma como antecedentes las cierres que nosotros estamos discutiendo acá, tanto de la cooperativa Guayabal, como de la cooperativa Narcisa de Jesús, o sea, mucho más todavía, mucho más todavía el derecho que nos asiste a todos los bolivarenses, porque si esto nosotros hubiésemos sabido cuando iniciamos nuestras discusiones, cuando iniciamos nuestros conversatorios en Radio Mundo de Chimbo, porque Radio Mundo de Chimbo era que se ha embanderado de esa situación de los límites con el licenciado Milton Gajbor de la Pared, si hubiésemos conocido todo este tipo de cosas, tal vez otro hubiese sido el cantar. Sin embargo, las acciones que hemos venido desarrollando nosotros a través del Conali, a través de la presidencia de la República, a través de la Corte Constitucional, han dado los resultados esperados. No para beneficios de Santiago Garófalo, ni de Gilberto Baja, ni de Juan Carlos Camacho, ni de Duvaldianes, ni de Freddy Paredes, ni de mucha gente que está con nosotros. Y de Fabián López Aroca, por ejemplo. Esto es en favor de la provincia, y sobre todo que se crea un precedente de justicia y de derecho que nos asiste a todos los bolivarenses. Sí señor, decirles, comentarles que la Defensoría del Pueblo, claro que sí, la Defensoría Pública, al mensaje que nosotros le habíamos enviado, decía mucho agradecer, se molesten en comentarnos qué se ha hecho respecto a las cooperativas Guayabal de Bolívar y Narcisa de Jesús, donde muchas personas corren el riesgo de quedarse sin su terreno. Sería saludable enterarnos cuál ha sido la labor en estos casos puntuales. Mil gracias. La Defensoría Pública, la Defensoría Pública nos responde. Estimado Santi, por favor, a través de mensaje interno, proporciónenos un número telefónico convencional para contactarnos con usted, pues necesitamos más detalles de los casos que nos menciona. Saludos cordiales. Hemos procedido a enviar ya los números telefónicos de las representantes de Cooperativa Narcisa de Jesús y Guayabal de Bolívar para que la Defensoría Pública entre directamente a trabajar con estas personas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora sí, tengo que decirlo, porque cuando no nos han dado respuesta, hemos dicho, ¿no? Así, nosotros hemos dicho clarito, no nos han dado respuesta. En este caso, se están contactando con nosotros, nos están dando respuesta a través de redes sociales. ¿Cómo no reconocer? ¿Cómo no reconocer? Y si a partir de esta respuesta en redes sociales sale por ahí la opción de ayudar a estas personas... No, ni siquiera es ayudar, no, digamos ayudar, simplemente de seguir con el trámite normal para que estas personas tengan acceso a su propiedad, ¿qué mejor vea usted? Es lo que hemos hecho desde acá. Bueno, hemos puesto en evidencia al señor Presidente de la República, y no es que cuando nosotros vamos a Carondelet nos vamos a quejarnos. No, no. Lo que él mismo dice en las sabatinas, háganme conocer. Así es. A veces muchas cosas que tengo que hacer, no conozco. Pero esa vez Bonito nos saludó en el centro, ¿se acuerda cuando él pasaba? Sí. Así nos fue haciendo. Bonito nos saludó así. No sé si sería a nosotros. Eso sí. O a las chicas de acá. Pero estábamos adelante nosotros y nos saludó. Así nos fue haciendo. El doctor al que lo vea como saltaba, presi, 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 nos saludó. Así fue. Al menos enojado no está, ¿no es cierto? Enojado no está. Sí, por lo menos. Al menos ya sabemos que enojado no está. Bueno, bueno, ustedes entenderán, este es un programa donde hablamos de Bolívar y de algunas otras cositas más. Ya retomando, retomando el asunto en lo que íbamos. Mi estimada doña Jenny Guapulena. ¿Está con sueñitos, Jenny? No. Hay un poquito de hambre. Está con hambre. No se preocupe, se acaba el programa y ahí... ¿Ustedes llegaron en la noche o en la mañana? En la madrugada. Entendemos del cansancio. 10 de la mañana, 10 de las 5 de la mañana, este... Y nos perdimos un tanto también. ¿Por qué? Porque tenemos al compañero que siempre nos va a recoger, pero en el auto de él no entrábamos todos, así que nos equivocamos, nos fuimos por la Universidad Católica, así que la Universidad Central. Pero no estamos muy lejos de... Bueno, pero ya estamos... Pero lo importante es que estamos aquí. Ya, ya. Bueno, vamos rápido a este conversatorio en relación a la... Cooperativa Narcisa de Jesús para que Doña Jenny pueda descansar. Ya vamos a hablar con el jefe para que le permita sentarse un ratito. Comer, comer, no quiero descansar. Comer, listo entonces. Bueno, vamos. Año de creación de la Cooperativa Narcisa de Jesús. ¿A quiénes ustedes o a quién ustedes adquieren los terrenos, la forma, pagaron todo, no pagaron todo, están trabajando, no están trabajando? Vamos con los detalles igual que hicimos con Guayabal de Bolívar. Ya, ya. La Cooperativa Agrícola Narcisa de Jesús tiene 52 años de vida jurídica. Entonces, socios netamente agricultores se unen para formar la cooperativa, pues, y por ende buscar terrenos, comprar terrenos para... Es así que en Río Bamba, el jueves 7 de marzo de 1996 a las 5 de la tarde, ante el abogado Guido Moncaido, director distrital centro-oriente del INDA, comparece el señor Gustavo Ernesto Pamiño Jara en calidad de propietario del predio denominado Guayabal. Y por otra parte, los señores César Elías Solano Lerema y licenciado Mesías Estrada Canto como representantes de la Cooperativa Agrícola Narcisa de Jesús, con el objeto de realizar un acta transancional, libre y voluntaria, relacionado con la tranca. La referencia de dominio del inmueble ubicado en la parroquia matriz del Cantón Chillánes, provincia de Bolívar. Repita esa partecita, por favor, repita esa partecita. ¿Ubicada en dónde? En la parroquia matriz Cantón Chillánes, provincia de Bolívar. Bueno, siga por favor. La parroquia matriz debe ser San José del Tambo. Claro. San José del Tambo, en el Cantón Chillánes, provincia de Bolívar. Exacto. Ahí está radicada la Cooperativa Narcisa de Jesús. Exacto. ¿Sí? ¿Cuántas hectáreas? San José del Tambo, en 2.500 hectáreas de terreno. ¡Guau! Doña Jenny, o sea, usted es pelucona, pues, doña Jenny. 2.500 hectáreas, ¿a qué precio? Ah, no es todo, no es solo suyo, es de algunos socios. De todos nuestros compañeros, todos los socios que pertenecen a la Cooperativa. ¿Cuántos socios, Jenny? Este, son un aproximado de 67 socios legalizados en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Bien. Ya, esos previos fueron, o sea, se pactó en un valor de 25 millones de sucres. Ya, y ese tiempo, más o menos, ¿cuántos dólares? Unos 8 mil dólares. Ahí sí me quedé de año. Bueno, más o menos, desde la cotización de esa época, es como unos 8 mil y pico de dólares. Pero, yo leía en alguna acta transaccional, leía que el precio pactado había sido de 200 mil sucres por cada hectárea de terreno. Exacto. ¿Sí? 200 mil. Pero, pero ese dinero, o sea, hagamos la cuenta, 200 mil por 2.500 hectáreas en sucres. Y de ahí para realizar la convertibilidad a dólares, ¿verdad? Esa es la operación que debemos hacer. Pero aquí, lo que sí te pediría que aclares, es que esos 25 millones de sucres, pues solamente en calidad de anticipo, ¿verdad? En calidad de anticipo a la compra-venta. Porque, posteriormente, se establecen unos porcentajes para ir pagando. Ya tengo el dato. De acuerdo a la cotización, por los datos que tiene el Banco Central del Ecuador, serían 7 mil 830 dólares. Claro, pues yo decía 8 mil y pico de dólares. Sí, señor, 8 mil dólares. Tiene usted razón. No, lo que pasa es que el dirigente de aquella época, los representantes de la cooperativa que hicieron el acta, pagan solamente 18 millones de sucres. Y quedan 7 millones pendientes, por lo cual queda hipotecada a los mismos dueños, a los vendedores, digamos aquí. En este caso, al señor Pazmino. Al señor Pazmino. Al señor Jara. Que queda hipotecada por los 7 millones de sucres. Esto desde el año de 1996. De 1996. ¿Y esta hipoteca no se ha levantado todavía? No se ha levantado. ¿Pero ya pagaron ustedes o no? El resto no. Si no han pagado no pueden levantar la hipoteca, pues eso es así. Ah, no, claro que no. Como casi pasa el mismo caso de la cooperativa que antes se dio, los dirigentes no se preocuparon de pagar esos valores, pese a que los socios todo el tiempo pudieron aportar. Sí, ya no pagaron. Ahora nosotros en esta directiva que fuimos elegidos el 13 de octubre del 2013, de una forma en derecho legal, todo. Hemos estado trabajando en una forma provisional por no tener los nombramientos de la Superintendencia de Economía Popular y Solitaria. Pero hemos, tenemos toda la voluntad de tener una entrevista con el señor Ernesto Pazmino para... Ernesto Pazmino Jara. Ernesto Pazmino Jara. Porque ahí hay que hacer una aclaración, porque el hijo también es del mismo nombre y apellido. El hijo es del doctor Ernesto Pazmino Granizo. Que nada tiene que ver. Nada tiene que ver. No, sí tiene que ver en el momento cuando él es el apoderado de todos los asuntos del papá. Entonces, ahí es donde él entra. No estamos mencionándolo como defensor público, sino como el hijo de él, que es el representante. Como representante. Que es el apoderado de los asuntos del papá. Ah, ya, ya. Entonces, aquí nosotros nos hemos dirigido por medio de ya tres oficios para que tener un acercamiento y conversar y ver los arreglos de pago. ¿Cómo podemos? Porque aunque han pasado cuántos años, nosotros queremos hacer el levantamiento de hipotecas. ¿Y qué respuesta han tenido? No, ninguna. Tres oficios hemos entregado y no ha habido. En la misma ventanilla de la defensoría pública. Porque es imposible encontrarlo en Chillanes. ¿No? Ha sido muy imposible. Entonces, ya eso ya se les escapa a ustedes. Claro. Ya no es descuido de ustedes, sino de la otra parte. Claro. Pero cuéntame, cuéntanos otra situación. La cooperativa de ustedes también parece que tiene la misma naturaleza de la otra cooperativa, la Guayabal, porque son vecinas, cooperativas vecinas. Y ustedes también, según me han comentado y he leído en informaciones, que también sufrieron invasiones. Exacto. También tiene las mismas características, porque cuando el acta se hace en el 96, los compañeros quieren ingresar a posesionarse para empezar rápidamente a trabajar, porque ese es el objetivo de estar en la cooperativa. O sea, nos encontramos así mismo ya con gente adentro, que de la misma manera son abejados, insultados, golpeados. Entonces, tengo la historia de que los desnudaron, los arrastraron, los botaron por los barrancos, se les cogieron todas las cosas, ollas, todos los utensilios, quemaron casas que tenían. O sea, todo ese horror pasó en el 96, 97. ¿Existe alguna denuncia, algo que se haya hecho en ese tiempo en la fiscalía? De acuerdo a la historia que me he enterado, sí la hay, pero yo en mis manos no la tengo. Eso habría que ir a averiguarlo, porque eran otros directivos. Bueno, pero las denuncias deben reposar en la fiscalía, porque esos documentos no pueden darse de dar. Exacto, porque es que sí tengo oficios que han sido al gobernador de aquella época puestas las denuncias, y donde él también está dando una orden al intendente para que den el resguardo policial, y se da, verás, el resguardo policial, entran los compañeros con 30 uniformados, sí entran, y entran. ¿El resguardo policial desde dónde se dio? Por orden del intendente de Guayaquil. Ah, del Guayas. Pero estamos hablando del 96. ¿A no de Bolívar? No, no son territorios de Bolívar. No, mira, no, a ver, espera, espera. Yo tengo un documento donde sale la orden, es de la gobernación de Bolívar. Ya. Ya, yo me voy a basar en lo que yo tengo. Ya. Ya, hay una orden del gobernador de Bolívar para que se les dé el resguardo policial. Ya. Entonces, ingresan con un aproximado de unos... Más o menos, ¿en qué año llenen? 96. 96, 96. Todo es fresquito cuando recién se ponen. Ya, ya, ya. En el 96 entran. Ya. Pero cuando de un momento a otro, estando unas horas ahí, vienen en helicóptero y dan la orden que el presidente los necesita para ni sé qué asunto y los sacan. O sea, no llegaron a cumplir el fin. Llegaron, estuvieron horas, horas. Cuando después llega un helicóptero y de arriba, por medio del megáfono, les dan la orden a la policía que se retire por orden del presidente. Ya, en aquel tiempo, parece ser que León Flores Cordero. No, 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 imposible.